Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Él hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Y aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará Ni la luna de día Ni la luna de noche Jehová Él te guardará De todo mal Él guardará Tu alma Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Amén 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 Gracias.